hola qué tal amigos espero se encuentren de lo mejor donde quiera que estén donde quiera que anden este es un nuevo vídeo hoy vamos a recorrer un bello pueblo de la región montaña de guerrero un pueblo histórico llamado atlamajal 5 del monte este pueblo formó una parte muy importante de lo que es la independencia de méxico así es que los invito a que lo conozcan a que se enteren más sobre este bello lugar y Hemos llegado aquí al centro de esta comunidad Y aquí es el Zócalo en donde hay una estatua del general Vicente Guerrero Quien estuvo por un tiempo en las tierras de este bello pueblo Atamajalcingo del Monte Es por eso que este pueblo es tan importante históricamente para nuestro país Esta es la iglesia de la comunidad Quien lleva ya muchos años aquí Porque fue construido antes de la independencia Ahorita nos dirigimos a lo que es el Cerro de la Purísima Un cerro muy representativo en esta comunidad Ahorita vamos a subir a lo que es el Cerro de la Purísima Y en esta ocasión nos está acompañando un amigo Quien nos va a explicar más o menos la estancia que tuvo aquí Lo que es el señor Vicente Guerrero Tenemos con nosotros al licenciado Simitrio Guerrero Comunpor Quien va a ser nuestro guía en este recorrido Saluda a nuestros amigos Simitrio Sí, muchas gracias, saludarles con muchísimo gusto Desde aquí en las faldas o al pie del Cerro de la Purísima Ubicado en las tierras comunales del pueblo histórico de Atamajalcingo del Monte Muy bien, vamos a subir Por lo que nos comentan vamos a caminar alrededor de 40 minutos por esta montaña Amigos, ya hemos caminado un pequeño tramo Y el día está muy tranquilo No hay mucho sol El día está nublado Así es que seguimos, todavía no llegamos Pero ahí vamos Bueno, durante nuestro recorrido en estas bellas montañas Que pertenecen al pueblo histórico de Atamajalcingo del Monte Aquí en Guerrero Nos encontramos con algunos rituales Que tienen un gran significado para lo que es la población indígena A ver, puedes enfocar en donde está la ofrenda Y a ver si ahorita, licenciado Simitrio Nos puedes explicar más o menos qué significa esta ofrenda Comentarles que con mucho respeto y con mucha humildad Y un poco de lo que hemos aprendido de los mayores Es que efectivamente la tierra, el territorio en general Tiene una importancia, tiene una conexión Y tiene mucho significado para los pueblos de nuestra región de la montaña Específicamente para los pueblos de Atamajalcingo del Monte Toda esta cordillera de lo que es Donde se camina para llegar al Cerro de la Purísima Podemos encontrar este tipo de ceremonias, de rituales, de ofrendas Muchas de estas ofrendas se realizan para pedir la salud Para pedir bienestar Para impedir que las malas energías alcancen a uno Entonces, este tipo de ceremonias y de ofrendas Son muy comunes en las partes altas de la cordillera Del camino que conduce hacia el Cerro de la Purísima Al final, los pueblos Ñunsabi No han perdido la conexión, el respeto, el trato Y la convivencia con su territorio Y también, también hago de su conocimiento Que este pueblo es un pueblo que habla la lengua Ñunsabi Que por lo general lo conocemos como mixteco Pero es malmente nombrado Pero este es un pueblo que habla esta bella lengua Y este, pues nada A las personas que hablan esta lengua Ñunsabi Se les conoce como Ñunsabi 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 Y pues nada más para su conocimiento Seguimos nuestro camino Acabamos de cruzar una parte En donde hay puras piedras Y al parecer en donde la gente Viene a hacer sus rituales Para hacer peticiones Estas peticiones van dirigidas a lo que es La naturaleza Recordemos que los indígenas Hacemos rituales Para pedir lluvia Para que Tengamos salud Para Que tengamos una buena cosecha Durante el año La vista es impresionante En esta parte de Atlamajalcingo del monte Debido a que se pueden observar Varios pueblos alrededor Estamos llegando ya A lo que es El cerro De la Purísima Y la verdad es que me causa Una enorme emoción El poder estar aquí En un lugar Donde estuvo Vicente Guerrero Un gran personaje De la historia de México Quien Luchó Por la independencia De nuestro país Este es el cerro Donde se refugió Por más de cuatro años Vicente Guerrero En la época De la independencia Ya estamos aquí En el cerro De la Purísima Y nuestro querido amigo El licenciado Sinitrio Nos va a dar Una reseña Histórica Sobre este cerro Originario De aquí Del municipio De Atlamajalcingo del monte Y nos cuenta Y nos cuenta Que es de un pueblo Llamado San Isidro Labrador Perteneciente A este municipio ¿Qué nos puedes contar Sobre este cerro De la Purísima Aquí en Atlamajalcingo? Sí, Diana Compartirte a ti Y a todos tus seguidores Al público tan amable Que pues Se da el tiempo Y el espacio De conocer Las publicaciones Tan importantes Que tú promueves Que tú difundes Y que al final Permiten llegar A las entrañas De nuestra región De la montaña Como en este caso Es el cerro De la Purísima Un cerro Muy representativo Un espacio Con mucha Memoria histórica Acumulada aquí Pero también Un espacio territorial Muy sagrado Y muy importante Para las comunidades De la región De la montaña Y de manera especial Para los pueblos Yunsabi Del municipio De Atlamajalcingo Del monte La historia Oral Que circula De casa en casa En el pueblo De Atlamajalcingo Del monte Y que nos han heredado Nuestros Mis abuelos Y nuestros abuelos Es que En los tiempos De la lucha Por la independencia De este país Fue hasta en ese cerro Que pudo llegar El general Vicente Ramón Guerrero Saldaña Quien encabezaba La lucha Por la independencia Le hacía frente A los soldados Españoles A los europeos Quienes pues Querían mantener Bajo el yugo Colonial A este pueblo De México Pero Desde este cerro Fue donde se atrincheró El general Vicente Guerrero Y fue aquí Donde encontró El apoyo La solidaridad Se sumaron A la lucha Por la independencia De este país Los pueblos Niunzabi De este territorio Total que Podemos todavía ver Los vestigios De las trincheras En donde se resguardaba El general Y que desde esta altura Del cerro Les permitía ver Todo alrededor Cuenta la historia Que de hecho Desde la cima De este cerro Se puede ver El volcán Popocatépetl Pero también Se puede ver El cerro 15 De Xonacatlán Que también Fue donde estuvo El general Vicente Ramón Guerrero Saldaña Dando la lucha Dando la batalla Por la defensa De la independencia De este país Fue en este mismo Cerro de la Purísima Donde el general Guerrero Hubo un tiempo Después de los años De 1815 Que se quedó Sin munición Y la Historia Oral De este pueblo Narra Que el general Guerrero Recurrió A los pobladores De Atamajalcinto Del monte Para Plantearle Que por la causa De la independencia Donaran sus campanas De la iglesia De San Juan Bautista Para poder fundirlos Y hacer municiones Y seguir con la lucha De este relato Histórico Hay un documento En donde Se reconoce La deuda De este país Con los pueblos De Atamajalcinto Del monte Y en 1823 Ya cuando el general Guerrero Fue Presidente De este país Una comisión De los principales De este pueblo Lo visitaron Y con su puño Y letra Al reverso De este documento Reconocía El aporte Histórico De este pueblo Por la causa De la independencia Y ahí señalaba Que la nación Tiene una deuda Con el pueblo De Atamajalcinto Del monte Desde aquí Se ofrenda Se pide Se solicita La salud Del bienestar Del bienestar El éxito Y todo el equilibrio De los pueblos Yunsabi Con su tierra Con su territorio Y ha adquirido Este nombre O esta denominación Del Cerro de la Purísima Gracias a que El general Vicente Guerrero Portaba un estandarte De la Virgen De la Purísima Que era considerado Como la diosa De los soldados La diosa De los que Conformaban El equipo Comandado Por el general Guerrero No, pues Agradecer La visita De ustedes Además de reconocer Que con esta labor Se promueve Se difunde Y se comparte La memoria histórica O oral Que circula En cada espacio Y en cada rincón Del territorio Estas son Las trincheras En donde Se ubicaban Las tropas Del general Vicente Guerrero La verdad Es que El cerro Proyecta Una vista Impresionante Este es Un lugar Histórico Nos llena De mucha emoción Al estar aquí Una parte De Guerrero En donde Estuvo El general Vicente Guerrero En la Época De independencia De nuestro país Y bueno Ahorita El profesor Aparte de ser Licenciado Es profesor De un bachillerato ¿No? Este El profesor Simitrio Nos va a ayudar A traducir Unas palabras Del español A la lengua Tunzabi Ay Eso fue mi sombrero A la lengua Tunzabi Que es la lengua Que se habla Aquí en Atamajalcingo Del monte Por ejemplo Este Nos puedes ayudar A traducir Como se dice Cerro En Tunzabi Cerro En Tunzabi Decimos Yuku Yuku Que es Montaña También Por lo que Nos dices Montaña O cerro Se traduce Como Yuku Yuku Ok Muy bien Muy bien Es en inglés Muy bien Y entonces ¿Cómo podrías traducir Por ejemplo Árboles? ¿Qué es lo que Ya me trabé? ¿Qué es lo que Mayormente Vemos aquí Árboles? ¿Cómo se traduce Árbol En Tunzabi? Nosotros Decimos Kwanin Kwanin no Itun Iyo Yukuyo En el cerro O en la montaña Encontramos Mucha diversidad De árboles Kwanin no Itun Iyo Yukuyo Kwanin no Itun Iyo Yukuyo Iyo Yukuyo Y árbol 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 Kwanin Itun Iyo Yukuyo El árbol Es Itun Itun Muy bien Este Por ejemplo Que ahorita Caminamos Por una Vereda ¿Cómo se traduce Camino En Tunzabi? Camino es Ichi 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 Kwaniondi El camino Que me conduce A mi pueblo Ichi Kwaniku El camino Que me conduce A las montañas Este de El camino Que me conduce A mi pueblo ¿Cómo se dice? Ichi Kwanin Yundi Ichi Kwanin Yundi Así Muy bien Y este Bueno Recordemos Que el Tunzabi Que se habla Aquí en Atlamajal Singo No es el mismo Que se habla En todo guerrero O sea Como cualquier otra lengua Tiene Es una variante Diferente Las traducciones Las traducciones Que ahorita Nos están Enseñando El profesor Simitrio Se pueden traducir De diferente manera En otra variante Del Tunzabi Y ahora ¿Cómo Nos podemos Despedir En Tunzabi? Despedir Podemos decir Lo que ha dicho es Que estén muy bien Muchas gracias Por escuchar Lo que les hemos Platicado Muy bien Otra vez Gracias por haber escuchado Lo que les hemos Hemos platicado Amigos Acabamos de encontrar Lo que es Me parece Que una cabeza De gallina No se alcanza A ver muy bien Pero ahí están Las plumas Aquí es Le llaman San Marcos Que es donde Vienen A pedir Lluvia Año con año Para que La cosecha De la gente Vaya muy bien Durante todo el año Para que tengan Una buena cosecha Vamos Se ve Complicado Pero no lo es No lo es No lo es Y si lo fue Duramos Bueno Vi este árbol Me gustó Como para sentarme Así es que Es lo que esperamos A nuestros compañeros Vamos A subir Estamos Acá arriba Me quiero sentar Yo alcanzo Así es que Me voy a sentar Aquí Y para cerrar La vida Del general Guerrero Nos ha conducido A nosotros Los originarios De estas tierras A investigar Un poco Esa escena De donde Don Pedro Guerrero Visitó Al general Para ofrecerle El intulto De los españoles Para que dejara La lucha Por la independencia De este país Y nos ha Y nos ha complementado La historia Que circula En este pueblo De Atamajalcingo Del monte Nos ha orientado Y nos ha compartido Que se presume Que fue en el cerro De la Purísima Donde el Este Don Pedro Guerrero Visitó a su hijo El general Vicente Ramón Guerrero Saldaña Para ofrecerle El intulto Y se presume Que en este cerro Fue donde Se pronunció Aquella famosa Frase De que Mi voz Padre Tu voz Padre Para mi es sagrada Pero la patria Es primero Se presume Que fue en el cerro De la Purísima Donde el general Guerrero Pronunció Esta frase Histórica Muchas gracias Y bueno Le agradecemos mucho Licenciado Sinifrio Guerrero Como mejor Por el tiempo Por acompañarnos En este importante Recorrido Para nosotros Porque no conocíamos Lo que era La historia De Atlamajalcingo Del Monte Porque es un pueblo Histórico Y ahorita vamos Entendiendo Del porqué Y para nosotros Es muy emocionante Estar aquí En un lugar Donde estuvo Un personaje Muy importante En la historia De nuestro país México Que fue Vicente El general Vicente Guerrero Aquí estuvo Por más o menos ¿Cuánto tiempo? De 4 a 6 años De 4 a 6 años O sea Un tiempo Largo Y este En donde Pues convivió También parte Con la gente De Atlamajalcingo En donde Por lo que nos cuentas La gente De Atlamajalcingo También tuvo que subir A luchar Junto con El general Vicente Guerrero Entonces Te agradecemos Bastante Por tu tiempo Y esperamos Volver pronto A este bello Lugar Atlamajalcingo Del Monte Al cerro De la Purísima Claro Con mucho gusto Gracias Y para concluir Un docente Del municipio De Atlamajalcingo Nos contará Un poco más Sobre el cerro De la Purísima Bueno Estamos aquí En lo que es El centro De Atlamajalcingo Del Monte Aquí estamos Junto a la Estatua De El general Vicente Guerrero Y nos acompaña En este momento El profesor Javier Velázquez Basurto Quien nos va A contar Un poco más Sobre la historia De El cerro De la Purísima Muy buenas tardes Gracias Pues nos encontramos Ahorita en la estatua Del general Vicente Guerrero Que está ubicado Aquí en el Zócalo Municipal Pues aquí como ven Ustedes La estatua Está señalando Al cerro De la Purísima Que se encuentra Justamente de ese lado Pues entonces Vamos a platicar Un poquito Sobre la historia Y por qué Se considera Atlamajalcingo De Monte Como un pueblo Histórico Dado que Pues en 1815 Después de 1810 Que inicia La lucha Por la independencia Después de la muerte De Hidalgo De Morelos Y de los demás Ejércitos que participaron En la lucha Por la independencia El general Vicente Guerrero Al convertirse En general Él toma al mando De un batallón Que se viene Justo por Este El estado de Guerrero Para luchar Contra el ejército Realista El ejército De Vicente Guerrero Llega a este pueblo En 1815 De la cual Este Viene su lugarteniente José María Sánchez A pedirle al pueblo De Atlamajalcingo Este materiales Para lo cual Este se van a juntir Para hacer las municiones Para que el ejército Pueda continuar batallando Este luchando Contra el ejército Realista Entonces es así Como viene Este Su lugarteniente A ver Al presidente Cayetano Isidro Para solicitar El apoyo Y justo pues El pueblo Se lo Se lo obsequia De la cual El pueblo también Los apoya Al ejército Con materiales Con comidas Con herramientas Incluso Este de la iglesia Se bajan las campanas Un órgano En la corona De la virgen Para dárselo Al ejército Este Insurgente Para continuar Con su lucha En ese mismo cerro Se establece También Este El ejército En la cual Este Se crea Se junten Los materiales Tanto las municiones Como las monedas Como la que tengo Aquí en la mano Que se funde En el año De 1815 Con esta moneda El ejército Comandada por el general Vicente Guerrero Con esta Se les estaba pagando Al ejército Para continuar Con la lucha Estas monedas Están hechas De cobre Dado que el material Que maneja el ejército Es insurgente Como no es patrocinado Por el Este El ejército realista Por este Por los españoles Entonces Estas monedas Son creadas Este Con los materiales Que el pueblo Les está otorgando Al general Vicente Guerrero Por lo cual Estas moneditas Están creadas Este De cobre Esta monedita Pues es de dos reales Es acuñado De 1815 También carga Un monograma Del general Morelos Con esas moneditas Una vez que se ganara La lucha Por la independencia Con esas monedas Se iban Se iban a canjear Como pago Del ejército Que peleó Para este Independizar Lo que es este México De la nueva España Entonces Es el cerro De la purísima También es un cerro Muy simbólico Dado que Es un cerro sagrado Porque antes De que se estableciera El general Vicente Guerrero En esa zona Este Es un cerro sagrado Porque ahí Este La cultura Estableció Este La deidad Una deidad Prehispánica En la cual Se iba a rezar Para solicitar Lo que es la lluvia Y posteriormente Este En ese mismo cerro Antes de que llegara Vicente Guerrero Este Se estableció Una cultura Prehispánica Vestigios De ellos O testimonios De ellos Nosotros nos encontramos Con las Lanzas O puntas de lanzas Creadas por obsidianas Como las que ven Ustedes En la imagen Aquí nos encontramos Con estas puntas De lanzas Que son creadas Por obsidianas Son de diferentes Tamaños Que esa misma cultura Este Utilizó Para la caza Entonces Aquí Este Nos encontramos Con estas puntas Vicente Guerrero Pues al igual Este Continuando un poquito Con esta historia Pues aquí En ese cerro De la Purísima Estableció Varias batallas En la cual Este Ganó En varias ocasiones Batallas Que no están Reconocidas En los libros De textos Gratuitos Que tampoco Están reconocidos Por la historia Oficial Sin embargo En la cosmovisión De los pueblos Este En la memoria De los pueblos Este De Atlamajal Cinco Del monte Existe Que aquí Vicente Guerrero Este Entabló Varias batallas De la cual Este Logró Varias victorias Y este Como testimonio De ellos Por ese lado Nos encontramos Con el río Triste De ese lado Nos encontramos Con el río Este Gachupín Bueno Este río El río Del Gachupín Se conoce Con ese nombre Dado que Cuanto Este Se estaban peleando Por ese río Llegaron los Gachupines Queriendo Compatir Al general Vicente Guerrero Pero por la estrategia Del cerro Nunca pudieron ascender Y fueron recibidos Con una lluvia de balas Por lo que El ejército Este Realista Los Gachupines Se murieron Fueron derrotados Y los pocos Que quedaron Pasaron por ese lugar Y se cruzaron Por el río Triste Este Por la derrota Se dice Se le conoce Ese nombre Este río Con el nombre De El río triste Puesto que Ahí El ejército Al obtener La derrota Este Por parte Del Vicente Guerrero Pues pasaron Por ese río triste Por esa razón El pueblo Lo bautiza Con ese nombre Del río triste El río de los negros O la barranca De los negros Así se conoce Ese lugar Porque por ese lado Habían llegado Este Juntamente con los ejércitos Los negros Que por esa razón Este El pueblo Denomina Ese lugar Este Como el río La barranca De los negros Y Este Como otros vestigios De esa lucha Que se establecieron Aquí Este En el cerro La Purísima Son las trincheras Que se encuentran Sobre el cerro De la cruz Y Todas esas trincheras Rodean lo que es El cerro De la Purísima Entonces Aquí también Nosotros vemos Como es En el año De 1815 Ese lugar Teniente Este Pide el apoyo Del pueblo En 1815 Y en ese documento Firmado por Vicente Guerrero En 1810 Es cuando reconoce La deuda Que tiene Este La nación Con el pueblo De Atlamajalcinco Del monte Una deuda Que hasta la fecha No este No ha sido pagada Y pues También Una deuda Que siga vigente Y que también El pueblo de Atlamajalcinco Pues exige Que se haga justicia Y que La nación Y que el gobierno Pues reconozca Esta deuda Y que pues El pueblo también Este Y que la nación Sigan apoyando Al pueblo Como un acto De justicia Dado que Desde 1815 Hasta la fecha El pueblo De Atlamajalcinco Del monte Ha sido olvidado Bueno Muchísimas gracias Por la información Que nos acaban De aportar Nos damos cuenta Que Atlamajalcinco Del monte Foma Parte muy importante De la historia De la independencia De México Por apoyar Al general Vicente Guerrero En esto De la lucha Por la libertad De nuestro país Y pues Muchísimas gracias Y pues Tiene algo más Que decir Gracias 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 Gracias